Vale, voy a intentar ir al gimnasio tipo hielo. Pero para ir al gimnasio tipo hielo, que me interesa... Vamos a poner a este. Vale, vamos a ir a cajas, vamos a quitar al de roca. Y este, y de vuelta mordisco tal, subo a este. Es que no sé si me interesa. Este tiene evolución, tiene golpe roca. Para ir al hielo, me puede interesar, la verdad. Este también tiene cosas de fuego. Pero yo creo que me interesa más tipo lucha. A ver... Voy a llevar ya este. Este tipo viene puntapié. Este doble patada. De los nuevos... Este es fantasma. Este me puede venir bien. Pero lo tengo ya de evolución 36. Y este, nivel 40. Vamos a llevar este. Que para el de tipo psíquico después no puede venir bien. Bien. Yo creo que es interesante este. Vale. Vale. Yo creo que podemos ir así. Es de los nuevos. Estoy haciendo todo full nuevos. Esa es mi intención. Vale. Pues vamos a ir así. Aquí. Va, voy a llevar a pombo. Aquí que me interesa que algo. ¡Gracias! Voy a volar aquí. Curamos. A痛ma. Si, si, si. Voy a poner la pantalla Solo me quiero enfrentar A no ser que vea un Pokémon que me chifle Solo me quiero enfrentar a los entrenadores, ¿vale? Voy a tratar de ir pura entrenadores Una o una arbol, por la cara ¿Contraste a la gente? No Vale, y mira, ahí hay un objeto también ¿Entendré? Vamos a maricarme Pues... ¿Verdad? ¿Qué niveles es? Eh... 32 Vamos a darle a escapar Porzaquina, lo quitamos ¿Dónde estamos? Uy, qué poco le saco Pues... Contraataque Nada Info Pokémon Este es tipo tierra Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vale Vamos a matar Este objeto Voy a ir caminando Porque... Para que este evolucione Tiene que subir de nivel Y tengo que caminar Y tengo que caminar con él Mil... Mil pasos Pero claro Un Perseo Un Perseo Vamos... Un Perseo Hay del máximo Hay del máximo Hay del Emnes Hay Persians Hay Meowf Amos... Vamos... Vamos... Bastante sobrados Así que... Podría poner hasta... perígatito... Gatito ahora. Bueno, es pregatito. Ahora se llama Flora Gato. Vamos a ir directamente, creo. Porque si voy tan sobrado de nivel, me voy a pasar un poco aburrido. Creo que voy a ir Full Historia. Y ya está. Y luego ya haré la Pokédes con estos. Y listo. A ver, ¿se me meto por ahí? Hacia Pueblo Beta. No quiero irse a Pueblo Beta. Coño, es que he volado aquí. Ya decía yo que me he de volar aquí. Bueno, pues casi mejor haber volado aquí, ¿no? Pues vamos a la sierra, porque Pueblo Beta no me interesa. Lo que voy a hacer va a ser ir corriendo a este. A hablar con este, a luchar con él. Y ya está. Corbinite es tipo a cero, pero también es volado. Entonces... Chispa. No me mata por el tipo a cero. Digo que es un buen tato. Me voy a bajar la velocidad, pero aún así espero... Buena suerte, bien asfauro. A ver si evolucionas ya, tío. Estaría guay. Corbinite, no me da miedo. Y vale, estos dos van a evolucionar. Nivel 36. Aquí está. Floragato está evolucionando. Que un poco tardan. Miauskara. Miauskara. Qué raro, tío. Miauskara. Vale. Quiere aprender truco floral. ¿Qué hace esto? 70. Votencia. Ataca el objetivo lanzándole un ramo de flores. Trucado. Nunca falla. Siempre asiste el golpe. 70. 70. Vale. Bomba germen es 80. Tampoco debería fallar. Pues... No lo voy a usar. No falla nunca y asiste a un golpe crítico. Pues sí. Entonces sí. 70 serían 140, se supone. O es por 1,5. Y creo calor... Evolucionando. Evolucionando. Vale. Esqueledir G. Esqueledir G. Registrado. Vale. Y ya tengo canto ardiente. Ya tengo los tres iniciales a tope. Especial. Es que no me interesa este, ¿no? Vamos a quitárselo. Y ya estaría. Vale. Vale. Me ha desplazado bastante. Vamos a ir por aquí. Nos dije que iba andando para sacar a este. Y hacer mil pasos con él acompañándolo. Ya tengo el like and rock de las dos formas. Me falta la forma crepuscular. Que entiendo que la forma crepuscular no nos va a aparecer. Que tendremos que evolucionarlo nosotros. Vale. Vamos a coger esto y me voy a enfrentar a este. Y antes me pasó que no paraba de moverse. Me hacía un nao, el joystick. En un combate. Me ha tocado apagar el pelo para... No tengo a este, tío. No lo tengo. Me interesa. Este es tipo tierra. Así que excavamos. Nivel 35, ¿eh? Y ahí hay un objeto. Mientras se hace esto. Oye, tengo que subir por ahí. Tenemos... Uff. Este es tipo tierra-planta. Vale. Es... Es tipo tierra-planta. ¿Puede ser? Planta-tierra. Es tipo tierra-planta. Vale. Taja-aere. ¿Me lo mato? Es super eficaz. Es planta. Vale. Nivel 50 ya el... Vamos a ver un momento el mapa. Creo que será lo más inteligente que puedo hacer. Porque por aquí... No, por aquí voy bien, ¿no? No, voy al revés. Tengo que ir al norte. Estoy yendo al sur. Tengo que ir al norte, efectivamente. Piroas no cogí la forma macho. Solo cogí la forma hembra. El ciclín Zara aparece aquí como... No sé cómo decirlo. Vamos a coger esto y... La incursioncita... A luz. Nos chocamos con un muro, tío. Vale, ya lo tengo, pero me interesa. Me interesa por los caramelos raros y todo esto. Que después... Bueno, ni me he fijado en el tipo de... Pokémon... De la terra incursion. Porque después... Para el final... Puede ser interesante. No sé qué tipo es. Eh... Vamos a hacerle chispa. Venga. Muerto. Muerto. A ver, es nivel 1, eh. Atrapamos... Otro gol. Venga. Capturado. Una perlita que nos llevamos. Para vender. Para capturar. Después... Con veloz bolas compramos ahí. Que cuestan 3.000. Nos vendrá bien. Vale. 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 Tengo que... Cruzar a esta parte de aquí. Tengo que volver para atrás. Tratar de subir aquí como sea. Tengo que llegar hasta ahí. Tengo que llegar hasta ahí. Como complicado, eh. Joder, macho. Qué complicado lo ponen. Se ve que aún no debo hacerlo. Ve venga, chicas. Yo 일 companies. Lo grouping también me interesa, pero no tal. Esa ciudad... Me interesa. No, no. No, no. No, no, no viajes. No, no, no. No, no, no. Si veo al Tentacruel este, lo pillo. ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a cambiar de Pokémon para matarlo de una. Un puntapié de este. ¡Vamos, Dito! Ojalá sea Shiny, tío. Ojalá sea Shiny. ¡Ah, bueno! Es tipo Hada. ¿Tipo Lucho? No sé. ¿Hada? No, tío. No me acuerdo. Tipo Hada, que es débil. Acero. Porque siento que eso es tipo Hada. Pues psíquico. No sé qué significa eso. ¿No sea psíquico? Me parece psíquico. ¿Pastor? Por la cara. Pues le voy a dar a este. Espero que los otros ayuden un poco. Nos quitamos lo mismo. No te digo FIPA. Joder, estoy... No me dijeron, no me dijeron. No me dijeron, no me dijeron. Ok, me falta para otro asset. Ah. Vamos a hacerte la infusión y aza 4 Vamos a hacerte la infusión Vamos a matar Vale Ah, me hecha de duro ¿Pirás que lo maten? No Ay, que le estoy haciendo tajo aéreo, si le pido. Y me lo matan, me cago en mi mano. Qué buena persona. Pero lo podrá atrapar, ¿no? Vale, cualquier cosa me matan. ¿Veis a mirar algo que no son policias? Vale. Anda, vamos, por supuesto. Bueno, en fin, es un registro, porque no lo tengo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pegote de Edito. Y ni sepa si está grande para vender. No, 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 no. Vale. Y vamos a guardar, por supuesto. Y no, en este nivel 3. Eres, nivel 35. Y nos detrás de este nivel. ¿Ha salido otro? Es que me voy a pasar, de este. A ver, me estoy rayando porque no puedo. ¿Y hay uno ahí? A entrenar. A entrenar a la comida. ¿Esta qué es? Está bien vestida. Tema grano. Es dragón y hielo. Interesante. Un poco de energía. Vale. Yo creo que veo a 4 de manda. Vale. Necesito otra habilidad de este. Vale. Por aquí seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Y nos vamos a enfrentar a este. ¿Será karateka? Me refiero a que será todos tipo lucha. Al igual que será todos tipo lucha. Primer. Uy, no. No me saca ya la evolución de Primer. No. No me saca la evolución. Vamos a darle esto. No se queda nada, pero se paraliza. No se puede mover. Vale. Perfecto. Luchita. Dime qué evolucionas, tío. 2100. Evoluciona. Al fin lo tenemos evolucionando, tío. Los registro más. Y Paumo evoluciona. Paumoto. Se han esmerado mucho. Sin duda se han esmerado mucho con los nombres. Legare Vital. ¿Qué hace esto? Pronuncia una venerbo elaboración que revive a un Pokémon del equipo que se haya habilitado y restaura la mitad de sus peces. Ostras, está este movimiento para competitivo. ¿Se podría utilizar? Vale, ya puedo quitarme a este. Guardar objeto. Y... Este no sé si evoluciona. Quiero otro de los nuevos. Este tiene que ser con un compañero. Así que nada. Este ya es la evolución. Este ya tengo la evolución. De Girafari. Sería interesante. Este yo creo que es la última. Bueno, en verdad lo puedo ver. Porque lo tenía aquí abierto, ¿verdad? No, en este no. Aquí. La lista. Este... Kilowattrell. Número 178. 178. Ya es la segunda evolución. Efectivamente. Vale. Vamos a ver un momento. Girafari, ¿qué número es? Girafari, ¿qué número es? 192. Farigiraz, ¿cómo evolucionas? Conociendo el láser doble. ¿Datos? Si no lo saco, no lo saco, no puedo verlo. Vale. Vamos a moverlo. Y este movemos a la caja. A la 7 creo que es. No, a la 8. Vale. Bueno, puedo evolucionar a este o esto. Pero bueno. Vamos a ver lo de Girafari. Datos. Laser doble. A ver. Laser doble. Aquí está. Vamos a quitar esto. Que me da igual ahora mismo. Y vamos a... Bolsa. Bueno, en verdad me interesa usar... Buah. 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 Tres. Vale. Bien calculado, ¿eh? Qué bien calculado. Vale. Este ya... Otro registro más. Que tenemos hecho. Vale. Farigiraz. Farigiraz. Registrado. Vale. Pues el tanual. Caja. Podemos poner a este. Porque este es el número 280. ¿Y a qué nivel evoluciona o cómo evoluciona? Evolución. Nivel 38 y está. Nivel 24. Bueno. Seguro que lo encontramos, pero mientras vamos a darle. Con este. Vale. 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 Y vamos así. Vamos a guardar. Podría quitar ya a los otros, pero... 205 caramelos de experiencia. Una piedra trueno parece, ¿no? Bueno. Nosotros vamos a seguir subiendo hasta que nos dejen. Pokémon. No sé si... Mira. El que acabo de poner... ...puramente sea de más nivel. Pero bueno. Hay que estar atentos a ver si vemos a algún entrenador. Vamos a ir a esto. Un Nerdist Sears. Un mogollón de... Vale. Ya podemos ir. Eso es un entrenador muy camuflado. Vale. Machis. Pues con ese señor más que en el inicio de combate. Hemos encontrado. Al final me ha gustado. Pero hemos encontrado. Una cintita. Mira. Me ha puesto el de... Ah, no. No me ha puesto el de Power. Nivel 42. Pues esto se sube. Vamos a ver si acierto. Muy bien. Malicioso. Malicioso. Nivel 42. No veo. Me baja mucho la defensa. Vamos a matar a este. Y... Lo que voy a hacer es cambiar de Pokémon. Es así. Pero tengo un 42. Cuatro Pokémon. No entiendo esto. Así de repente. Ópera Jack. Cambiamos. Vamos a sacarle juntapiés. ¿Será que estoy yendo al gimnasio de hielo? Y no debo ir al gimnasio de hielo. Debo ir al siguiente. Que era el de Javetes. No se me recuerda. Estoy jugando mal. Me estoy quitando mal en esto. Pero es que... Me ha tocado la bomba. No se me ha tocado. Pues... Coloaxal. El turno no hace falta. Cambiar. Uff. Vamos a hacerle... Danza apática. Perfecto. Hombre. Tenemos unos cuantos más o menos de nivel. Tajumbrío. Tajumbrío es interesante. 70. Pues por... Por mordisco. Directamente. Vola sombra. Vola sombra por canon. ¿Por canon? A ver. Es que los dos de foco... Son buenos. Entonces... ¿Cómo que no? No me interesa. ¿Refuerzo? No. ¿Refuerzo no? La fuerza no la quiera. Achis. Es que... A alguien se le ocurre... Estar aquí. 6.000, ¿eh? Ha dado 6.000. Que no es poco. No puedo. No puedo. Alguien. Al objetivo. Y ya en algún momento... Me pararé a investigar esto. Tengo que ir... forzando al niraiton, porque si no, no sube. Fuera de un Pokémon que hay aquí que no tengo. Un Snow, ya lo tengo. Así que nada, ventajó. Para darle experiencia a los otros. Si veo que tiene el 40. Mierda. Está joder, ya está. Vale, pues voy a hacer respiro. Más en lo puro. Es que no, no se agradece. Positivo me tienes que hacer. ¡No! ¿Qué le vamos a hacer? A excavar. Venga. Un poquito el ataque, como no. Un poquito el ataque, como no. Un poquito el ataque, como no. Toma. Tira hacia... Ah, que es... Vale. Voy a ir primero al centro, por lo que dirán, por el hecho de me marcar el teleport, no por otra cosa. Vale, os lo dejo por aquí, el gatitulito este, y voy a tratar de hacer el cinásibon, estoy precipitando un poquito, pero yo creo que vamos bastante bien, y si no, pues agrede al resto del equipo de más nivel, y ya está.